Cuando surge Riff, la música es pesada, ellos son pesados, ellos son unos tipos duros, y estaba como ese mito de que suben al escenario, te revientan la cabeza, se bajan y se cagan a puteada entre ellos. Bastante bien descrito. Sí, sí, qué sé yo, en algún momento dado, yo creo que no nos soportamos. Bueno, tuvimos dos oportunidades muy importantes en estos últimos meses de volver a rearmar Riff como despedida formal y oficial, que era para que nosotros dos integrantes estemos siendo la parte oficial. Lamentablemente no se dio porque se ve que muchos no nos soportamos y no llegamos a ningún acuerdo triste. Yo no tengo ningún problema, hubiera sido muy lindo, pero bueno, hay diferencias internas de las cuales yo no soy parte, que parece que son insoslayables, y a veces digo, puta, si esto no se hubiera dado, porque uno dijo, yo quiero cobrar tanta guita, decir, bueno, está bien, por lo menos está diciendo algo, no, no tiene nada que ver con el dinero. Nada, nada que ver. Es una cuestión de posiciones, de egoísmo, no sé, a la mitad de esta altura del partido, chupa un huevo, lo que ya pueda pensar cualquiera. Yo no estoy para bancarme esas pelotudeces ahora, ya a la altura de mi vida, yo miro para adelante, como me dijo Paco, yo solo tengo un par de ojos que miran hacia adelante. Entonces no tengo tiempo de escuchar pelotudeces, ni planteos pelotudos, ni nada, nada, no me interesa. Bueno, hablando con protagonistas de nuestro rock, acá en Cruel Rock, y hoy nos toca, también con otro histórico, Boff Serafine, quien estuvo en la formación original de Riff, ya todo el mundo lo sabe, y actualmente liderando este proyecto que es Fin de una Era. Así que muchas gracias, Boff, por estar acá en Cruel Rock, bienvenido. Y lo primero que quiero es que empecemos a hablar justamente sobre este nuevo proyecto, que justo te agarro laburando. Sé que desde hace un par de años que estás, y estás a punto como de sacar material, lo vas mostrando de a poco, así que hablame un poco de eso. Pues, bueno, ante todo, un gran saludo y abrazos para todos, para vos, para todos los que están viendo en este momento. Es cierto, esto no es nuevo, empecé en el 2019 con Fin de una Era, y si bien, a ver, como esto ya lo he dicho en otras oportunidades, pareciera ser como que el título es contemporáneo, como que el título tiene que ver con el fin de una era en el planeta en sí. Pero en realidad, cuando yo arranqué con esto, era lo que para mí era el fin de una era, de una etapa, de un formato de Riff, como todo el mundo lo conoció. Y yo creo que ese formato ya fue, se terminó, y por eso el fin de una era, el fin de una etapa, el fin de una parte mía, a la cual estoy, obviamente, muy agradecido, y muy agradecido a quien ya no está entre nosotros, que es Norberto Papo, un autoritano. Claro. Y he hecho una carrera enorme con él, inclusive con varias formaciones. Exacto. Entonces, es más, creo, sin dudarlo, creo que soy el guitarrista que más tiempo y más material tiene con Paco. Segur. Discos, giras, videos, de todo. Y por ser guitarrista, hay hasta casi, casi, algunos amigos me dicen, qué loco, ¿no? La competencia que suele haber entre guitarristas, y qué sé yo, pero bueno, no era mi caso. Y justamente por eso nos llevamos tan bien y duramos tanto tiempo. Así que, fin de una era, nace a partir de que ese formato ya no va a volver a ser. Claro. Y me pareció peor la denominación de la banda. Pero bueno, ha sufrido varias mutaciones. Sí. No es fácil armar una banda cuando ya decís, ok, así como durante muchos años yo siempre fui un tipo de reciclarme, de ayornarme con las tendencias en este momento. O sea, nunca me quedé aferrado al pasado. Nunca. Claro. De hecho, Papo me decía el hombre cibernético justamente por eso. Porque siempre estaba allornado con la técnica, musicalmente, con todo. Y bueno, y ahora no es la excepción. Y como te decía, han habido cambios de integrantes por diferentes circunstancias. Y en este momento está la banda configurada ya desde hace tiempo y con la que estamos consolidando un EP de cuatro canciones que estaría próximo a salir ahora y ya presentarlo públicamente a mediados de agosto. Buenísimo. Que iría acompañado con un video, bueno, imágenes fotográficas. Así que este sería la base principal de lo que estoy haciendo. O sea, es un fin de una era by Bob Serafine. Exactamente. De todas maneras, ya se puede, si bien, como decís vos, esto va a salir en agosto, el EP, pero creo que ya hay algo de material, incluso vos lo mostrás en tus redes, ahí en tu Instagram. Creo que en YouTube también hay algo ya subido, o sea, la gente ya puede ir descubriendo un poco de qué se trata. Mirá, hay pequeños avances, sí, que los denominamos como video no oficial, porque como te dije antes, a partir del 2020 la situación mundial cambió, pero a nosotros, a nosotros los los sudamericanos siempre nos toca a la peor parte, y Argentina la peor de la peor parte, porque acá se suman varios factores, social, político y económico, entonces, ese combo hace que quieras hacer un producto, una creación, y se pone muy difícil por lo inestable que está todo en Argentina en este momento, por lo tanto, a veces nos estamos demorando un poquito en varias cosas, pero estamos de a poquito acomodándonos justamente, terminando esta primera etapa de estas cuatro canciones que vamos a subir ahora en breve, que la van a poder tener y anunciar en todas las plataformas digitales, eso ya es un gran avance, y por otro lado, bueno, la inclusión de de un amigo que se encarga de las redes sociales, no dice, no quiere que te diga community manager, yo no le vendo al supermercado, bueno, entonces, conclusión a lo que te decía, estamos ahí ordenando las redes sociales, Facebook, con Bob Serafine oficial, tengo dos, uno que también es oficial, pero está, simplemente dice Bob Serafine, se van a dar cuenta porque las portadas son consecuentes una con la otra, Twitter es otra, Facebook, perdón, Instagram y YouTube, o sea, hay una lavada de cara y un y una puesta en escena interesante en este último menos de un mes, claro, y la verdad que nos estamos acomodando nos estamos acomodando bastante bien en ese sentido, así que nada, vamos surgiendo. Sí, está bueno, de hecho se nota, se empezó a ver mucho movimiento justamente en tus redes y como que empezaste a tener, o sea, nunca estuviste fuera de lo que es la música, como decías vos recién, una carrera, digamos, que tenés para recorrer y hablar mucho tiempo, pero es verdad, digamos, ahora con este nuevo proyecto estás nuevamente ahí con ese protagonismo, o sea, yo lo hablaba y por ahí vos sos como de esos protagonistas de la historia que escribió parte de la historia del rock y que la sigue escribiendo, digamos, o sea, justamente con este nuevo formato, interactuando en las redes, o sea, eso está bueno también, muy valioso para las nuevas generaciones, digo. Mirá, yo creo que esto va a dar mucho que hablar, estoy esperando unas confirmaciones para un para un evento internacional que, bueno, se dio a último momento, a la que salga, que se dé, y justamente la idea, se van a sorprender, decía, porque lo que vamos a entregar en esta primera parte, en este primer EP de otros que van a salir más adelante, de acá, calculo yo, en tres meses más, otra seguidilla de cuatro o cinco canciones en el próximo serán, ahora son cuatro, claro, y se van a encontrar con una con una sorpresa, en realidad, como te dije antes, siempre fui alguien de actualizarme, de allornarme, ¿qué es lo que está pasando con Fin de una Era? Pues bien, lo que van a ahora en breve a poder escuchar de las plataformas digitales es dos canciones nuevas, una cantada por, dos cantadas por Victoria García Reyes, que no es argentina, es una chica que ha colaborado, fue una cantante tremenda, pero tremenda, lo que no daría por tenerla fija en la banda, pero eso es un parte, parte de la mutación que yo te decía, que por diferentes motivos las chicas que participan en la banda, que tengo dos, por no decir tres, Patricia Flores en el bajo, que es un aporte impresionante, Aneta, que es mi coautora, ella hace las letras, Aneta, de la Valle Valestretti, así se quedó sin nombre, y ella hace la, me hace la, la segunda parte de la composición en cuanto a letras y melodías y ella compone muy bien el inglés, resulta más fácil, entonces hay tres chicas involucradas en la banda, con Denis García en la guitarra que ya viene tocando desde hace mucho tiempo conmigo, y Esteban Campos, Esteban en la batería donde estamos preproduciendo justamente la banda, y se van a encontrar con una sorpresa porque decía que, digo, ¿cómo presentar un material nuevo 2022, 2023? Y que más de uno no se diga, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo hacer? Como para que haya una transición entre el formato que la gente normalmente me conoce y esto que es más europeo, más power, más nórdico. Exacto. Entonces dije, ok, en esta entrega de este EP van a escuchar una versión de Juegos Nocturnos cantado por Brenda Cuesta, otra grande, terrible, que colaboró con la banda, tocado por Fernando Escarcela de Rata Blanca, a mí, ese amigo, y Danilo Moschen, que hace todos los arreglos, también compañero de Fernando, Danilo hace todos los arreglos de todas las temas de todos, en realidad. ¿Y cuál es la sorpresa? De que Juegos Nocturnos van a escuchar una versión muy sinfónica, algo inusual, completamente, para el formato Riff con el que todos lo conocen. Sí. También se van a encontrar, no en esta entrega, sino más adelante, con una versión nórdica, imagínense, de Zona de Nadie. Ah, mirá. Guitarra, guitarra, bajo el batería y cantada por Pablo. Exacto. Bueno, en esta versión va a estar incluida Zona de Juegos Nocturnos. Juegos Nocturnos. Hay dos, Una Chance Más, que está cantado en inglés por Victoria, también, donde también toca Fernando Escarcela a la batería. En esta versión de Juegos Nocturnos, también toca Fernando, como te decía, y hay la cuarta entrega, o sea, la cuarta canción de este pack de cuatro, este PD4, ahí está la banda completa, con la cual estaríamos hoy trabajando, que se incorpora María José Castro, Majo Castro, en la voz, y el tema se llama Totalmente Nuevo, 0KM, como el primero Enemy, este se llama Astral Trick, y tiene que ver justamente con algo de una máquina, de un androide que cobra vida, y cuenta su historia, y que en el fondo sufre por cómo están las cosas en el mundo, es muy loco, Aneta tiene una capacidad para interpretar y entender de lo que quiero, se metió en un mambo terrible, así que bueno, nada, me dice, mira, esto está bastante asornado, escuchá la letra, mirá, guau, y esto te lo sacaste, y no, me lo imagino, así que, el tema amerita también de que pasa por ahí, y todo. Está bueno. Así que se van a encontrar con un tema de riff hecho nórdico, y tres temas en esta primera entrega. Y con eso que me decís, sabes que lo asocio un poco a la última etapa de riff, digamos, que me parece que la banda en aquel momento, que habían incorporado justamente al hermano de Michelle, a Danny, si no me equivoco, decímelo vos si no eres así, pero me parece que la banda quería mutar un poco o tratar de hacer eso, ¿no? No sé si nórdico, pero darle como una vuelta de rosca a lo que era Riff, que ya estaba como muy establecido y muy firme, y creo que le quisieron buscar eso que tal vez en aquel momento no era el momento, y más teniéndolo también a Papo, y para, más que nada, hablando del público, hablando de la gente que Riff son ustedes cuatro y es Papo el Frente, o sea, y tal vez en aquel momento no estaban preparados para eso, que tal vez ahora vos lo estás aplicando un poco, ¿será? Mirá, yo te lo resumo de esta manera, en ese momento, o sea, no fue la última etapa de Riff, en los 90, sí, porque lo último fue que sea rock, claro, exacto, exacto, y era más hard rock en todo caso, y en esa época también dentro de todo Riff siempre se mantuvo por ahí, por ese estilo entre el rock and roll y el hard rock, que era un poco la tendencia que teníamos con Papo de con un acuerdo, claro, ahora, no era muy factible transformar a Riff y agregarle un teclado, porque en todo caso se hubiera ido más, no sé, para una conda hard, pero no nórdico, ni en pedo, o sea, hubiera sido, no sé, no sé con qué compararlo, pero podría haber sido una cosa más. Van Halen en alguno, ponele, claro, ponele, más Van Halen o más Scorpion, que de, no sé, Michael Schenker, que también tiene teclado, bueno, es otro tipo de rock, más hard, más del lado inglés en todo caso, pero bueno, nada, no resultó, no resultó porque los teclados no se insertaron nunca en la banda y los teclados son una cosa delicada porque le tenés que brindar espacio, le tenés que brindar un lugar y la banda seguía con su política que veníamos siempre, viola, viola, bajo y batería y bajo para adelante, entonces nunca hubo un sentimiento de sentarse y decir, bueno, pará, si hay un teclado, bueno, veamos, cómo lo insertamos, no, no, porque lo tirás ahí, chau, ya está, sale, claro, meter notas, bueno, sí, también tirás un tono y a la mierda, bueno, si esa va a ser la función del teclado, bastante pobre, entonces, no, así no es la cosa y cuando quisimos realmente tener una variante, fíjate que hicimos hoy no es hoy, compadre, no lo aplicamos pero tampoco había teclas, en el caso actual, sí, porque mi cabeza está más en Europa pero para el lado de países bajos, más Alemania, bueno, sí, Holanda, en todo caso, Suecia, Noruega, en todo caso, estaría más para ahí, ese tipo de formato de rock, ese sonido, claro, a eso me refiero, y ahí aplican los teclados a pleno, ahí sí, está en función a lo que requiere la banda y el producto, normalmente, los productores y o dueños de la banda, como en el caso de Sirenia, como en el caso de Nightwitch, como en el caso de Delane, por ejemplo, están basados en que son los tecladistas, normalmente, los que arman en la película, por eso todo suena de otra manera, porque es a partir de ahí de donde nace el resto de la banda, y si no, como en el caso de un finlandés, guitarrista de la puta madre, que son multi-instrumentistas, normalmente, que es Lili Matainen, que es el guitarrista de una banda terrible, como fue de la Element, que está Annette Olson, pero bueno, claro, el tipo compone básicamente con guitarras, pero es también el que hace los arreglos de teclado, de piola, y ahí te demuele, entonces, mi cabeza está más tirada por ese lado, y hoy, en la actualidad, me doy el lujo de poder llevar a interpretar, yo siempre digo que yo no hago homenaje, ni hago tributo a Río, interpretaciones 20-23, y me puedo dar el lujo de hacer Onda Nórdico, que es un tulipán, la frontera inesperada, zona de nadie, debo seguir buscando, estamos hartos, reza duro, entonces, los puedo llevar porque el formato de las canciones los requiere, no lo haría nunca con temas como el forastero, suficado y la lavaturera, no tienen nada que ver esos temas, son, es otro formato que vivía y convivía con Rix, ahí sí, estamos bien, pero, eran dos guitarras nomás, en cambio, yo elegí esos temitas que por su formato, por su, como están hechos, sus tonalidades, sus modulaciones, entonces, yo dije, a estos temas les cabe una tecla bien sinfónica, full, y me resultó bien con Danilo, hay muchas cosas que sí, se van a sorprender con Zona de Nadie, por ejemplo. Sí, seguramente, seguramente muchos lo van a estar esperando y va a generar expectativa a eso. Hay secuencias, por ejemplo, hay secuencias que eso no era, hoy se usa mucho en Europa, hoy la música electrónica se entremezcló mucho con el power metal y con todo esto, o sea, las bandas de ese estilo tomaron muchas cosas que son más bien electrónicas, son más bien secuencias, son secuencias de ese tipo, de otro, lo que sea. Y bueno, dije, a ver, vamos a, vamos a, vamos a progresar, vamos para adelante, no miremos para atrás, tenemos esta canción, Zona de Nadie, bueno, a ver, ¿qué le podemos meter? ¿Qué podemos hacer? Y la verdad que ahí con Danilo hicimos unas cosas que cuando la escuchen van a decir, es más, hay parte que no hay guitarras, ninguna, solamente las teclas, por eso le digo, se van a sorprender como hay comentarios en YouTube, en mi canal, de varios de estos temas, que me dicen, wow, es un tema nuevo, el tema ya, o sea, es viejo, sí, pero es un tema nuevo, no parece, y le justo, y cae bien, y cae simpático, cae agradable, porque hay una vuelta de rosca nueva, en donde se interpretan esas canciones, pero, el objetivo son todos temas 20, 23, 20, 22, 20, 23, que hay un montón, sí, sí, hay como, no, 10, sí, 12 temas, deben haber nuevos, 0, KM, 0, algún cover, de Will Intemptation, en el middle of the night, así que hasta ese lujo nos damos, de hacer ese cover, y lo canta Victoria, y la verdad que me arrancó la cabeza, dije, no, te puedo creer, es tremenda como lo canta, está bueno, y también, bueno, eso sí, es de eso, holandés, está buenísimo, justamente, bueno, como lo vas trayendo, justamente, todo eso, que uno por ahí recuerda, de Riff, y que te tiene muy vinculado, obviamente, a vos, a la actualidad, y, y de alguna manera, justamente, seguir con, de alguna forma, con este legado, de Papu, del Carpo, que como bien lo decías vos, también recién, creo que fuiste, no sé si el mejor compañero, en guitarra, o por lo menos, que estuviste mucho tiempo, en diferentes proyectos, con él, era como que se entendían, muy bien, vos debe ser que lo conocías mejor, me refiero, no solamente en lo musical, en lo personal, pero, lo acompañaste al Carpo, por mucho tiempo, bueno, yo prácticamente viví, en la casa de los napolitanos, claro, yo lo conozco a él, por intermedio de un amigo, Darío McBride, que está, que está en España, desde hace más de 40 años, produciendo, organizando, muy grosso en España, muy grosso, y yo lo conocí, cuando era muy pibe, yo, y, y, y hice un vínculo, muy grosso, con la familia, con él, yo era el que me sentaba, a comer los domingos, las pastas, en la casa de los napolitanos, y era todo un ritual, que no era joder, estaba, los padres de Paco, Angelita, Carla, bien de italiano, Carla, no era Carlos, Carla, así era, como lo llamábamos, su hermana, su hija muy pequeña, en ese momento, papo en frente mío, y yo del otro lado de la mesa, y esas eran, las reuniones de los napolitanos, era una familia, media especial, no te voy a decir mafia, pero era especial, claro, o sea, no era, no era de ese clan, quiero decir, pero te ponías a ver, y decís, mamadera, de dónde estoy, bueno, después, pero, Paco tenía como una tradición, como muy familiar, no, o sea, claro, italiano, es así, y las familias italianas, son así, claro, viste, yo también, yo también italiano, imagínate que entraba, pero perfecto, o sea, no tenía otro apellido, no vamos a decir ningún apellido, porque, para que no se sienta nadie, claro, discriminado, pero bueno, ahí éramos, la apellida italiana, de hecho, Aneta, mi compositora, Bella Valle Valestretti, o sea, ya está, ya está la apellada, creo que sí, se hizo italiano, no me parece ahora, pero sí, sí, bueno, mucho problema no iba a tener, se ha apellido, se ha apellido, claro, demoledor, así que bueno, nada, yo la verdad que tuve una interacción con Paco, muy grosa, nos entendíamos muy grosa, puedo llegar a decir, como te dije antes, que más discografía, video, e historial, por llamarlo, de una manera más moderna, historial, que es el que tengo con él, y aprendí mucho, creo que hubo un ida y vuelta tremendo, con él, algunas veces nos hemos cascoteado, totalmente, cosas que siempre tenés a los, a los chupaculos, chupaculos, que son más, Papo que Papo, como, viste, y, y siempre le buscan el pelo al huevo, que, está bien, pero los amigos éramos así, claro, alguna vez, alguna vez te habrás peleado con algún amigo, con alguna diferencia, lo mandaste a cagar, y qué sé yo, y al tiempo, che, boludo, bueno, ya está, qué sé yo, bueno, nada, fue, listo, malentendido, ya está, loco, y también por ahí, alrededor de Papo, también había como, a ver, quién lo veía de afuera, obviamente, qué sé yo, los seguidores, no sé, la prensa, y, esta cuestión, del hombre duro, rudo, y, además, cuando surge Riff, con toda esa impronta, esa imagen, y también eso de que, no, mirá Riff, la música pesada, ellos son pesados, ellos son, unos tipos duros, o sea, no, no es un paseo en el parque, digamos, así que, y estaba como ese mito, de que, suben al escenario, te revientan la cabeza, se bajan, y se cagan puteados entre ellos, algo así, digamos, eh, bastante bien descrito, digamos, sí, sí, qué sé yo, en algún momento dado, yo creo que no nos suponemos, por eso siempre terminé, haciendo una banda con Papo, primero fue Hoy no soy, después fue, Papo en concierto, no, primero fue Papo en concierto, después fue Hoy no soy, después volvimos con Riff, nos mandamos a cagar de nuevo, después, hicimos, que sea rock, muchos años después, nos fuimos a mandar a cagar de nuevo, y terminé tocando con Papo Blues, dos años y medio, la última, la última parte, sí, que fue maravillosa esa etapa, y yo siempre le preguntaba, digo, pero Papo Blues es un trío, le digo, qué raro, que lleves otra guitarra, y me dice, no, boludo, ¿no viste cómo suena? y sí, hacíamos temas de Aero Blues, también, claro, era demoledor, como suena, lo costaba de primera, porque bueno, nada, si hay algo que nunca sucedió, y que es que nunca competí con Papo, es lo que tenía que hacer, es el trabajo que tenía que hacer, eso lo hace, cualquier músico internacional lo hace, o sea, ¿para qué lo llamaron? Para atar función, listo, no sé eso, pero, nada, si te dicen que toques el piano, ¿qué haces tocando el violín? Si te llamó, no, para otra cosa, claro, bueno, entonces eso hizo de que yo también perduré muchos años con él, y haya hecho mucho material, así que hoy, nada, hoy estoy en esta etapa de fin de una era, estoy produciendo esta banda, que bastante, bastante me ha costado, por diferentes motivos, y por supuesto, con un apoyo incondicional, de la nave de Oseberg, de mi amigo Martín Toledo, que, bueno, las colaboraciones que ha hecho, la nave a través de Martín, no, no, la verdad que es impresionante, es un amigo realmente, y, la nave es como mi casa, como mi segundo hogar, entro, salgo, voy, a ver si estoy al pedo, voy a tomar algo, tomo una cerveza y me voy, pero es el hecho, de ir y estar en un lugar agradable, para mí es el estudio, más lindo de Buenos Aires, el estudio más agradable, yo siempre le digo a Martín, le digo, che, pero esto no es un estudio, no es un estudio normal, esto es un transformer, cada vez que vengo, hay algo distinto, hay algo nuevo, y bueno, esa es un poco, la nave de Ossetberg, un estudio que va mutando, que se va transformando, que se va llornando, y está, está barro, así que luego, si alguien, si alguien quiere grabar, si alguien quiere grabar, o, o llevar a cabo una, una producción o algo, es cuestión de avisarme, y no se van a, no se van a repetir, como dijo el Riojano. Vos, acá me señala, que ya me quedan medio de 10 minutos, para que se termine la charla, volviendo también un poco, a lo que es Riff, como muchos lo toman, como el nacimiento también, de un rock muy pesado, acá en Argentina, y de alguna manera, si bien, a ver, ya venía, estaba el reloj, viene Riff, surge de 8, en aquel momento, pero, es como que, se toma Riff, como principal referente, o, o que, apadrinaron, de alguna manera, vos actualmente, digamos, a, a ese estilo, de, de, de hard rock, o de heavy, de rock pesado, llamarlo como quieras, digamos, además del de tu proyecto, ¿cómo, cómo lo ves actualmente? Porque es como que siempre le cuesta un poco, a ese estilo, eh, ser mainstream, estar ahí, digamos, o, es como muy de nicho, a veces me, me da la sensación, eh, ¿cómo lo ves? Mira, si te referís a Riff, propiamente dicho, es, es algo raro, inusual, en esta vida, porque, fíjate que han habido muchas bandas, que han pasado, y, han sido conocidas en su momento, Riff es la única banda que en la actualidad, mantiene un estatus, claro, con ediciones nuevas, a través de Popar, sí, una, una empresa que la verdad que son, los chicos son maravillosos, tengo una relación muy buena con ellos, eh, son respetuosos con el artista, eh, eso es inusual, bueno, la contracara de un sello como TVN, que la verdad que son totalmente indiferentes con nosotros, por lo menos con nosotros, son totalmente indiferentes, adeudan regalías y todo, y la verdad que eso, eso te, te entristece un poco, porque, eh, en vez de sumar y tratar de, aliarse con el artista, lo voltean, estamos, no estábamos en Alemania, estamos en Argentina, y estamos para darnos una mano mutuamente, claro, y bueno, eh, en este caso, como decía, Riff, tiene, tiene como una, una presencia hoy, eh, que es inusual para una banda, que sigue estando y sigue estando, y de hecho, le fui de gira ahora al sur, a Neuquén, en Río Negro, y, y la gente, la recepción de la gente es alucinante, con el formato, eh, Riff, ¿no? propiamente dicho, pero bueno, tuvimos dos oportunidades, muy importante, en estos últimos meses, eh, volver a rearmar Riff, como, como despedida, formal, este, y oficial, eh, lamentablemente, Papo no está, pero tuvimos una, una propuesta, que era para que, nosotros dos integrantes, estemos, eh, siendo la parte oficial, lamentablemente, no se dio, porque, bueno, en este caso, se ve que no, se ve que mucho, no nos soportamos, y no llegamos a ningún acuerdo, yo no tengo ningún problema, hubiera sido muy lindo, pero bueno, hay diferencias internas, de las cuales yo, no soy parte, pero hay diferencias internas, que parece que son insoslayables, inaceptables, y a veces digo, puta, si esto no se hubiera dado, porque uno dijo, yo quiero cobrar tanta guita, decir, bueno, está bien, por lo menos está diciendo algo, no, no tiene nada que ver con el dinero, nada, nada que ver, es una cuestión de, posiciones, no sé, como llamarlo, no sé, volatría, no sé, egoísmo, no sé, a mí está a esta altura partido, chupa un huevo, lo que ya pueda pensar cualquiera, yo no estoy para, no estoy para bancarme esas pelotudeces ahora, ya a esta altura de mi vida, yo miro para adelante, como me dijo Papo, yo solo tengo un par de ojos, que miran hacia adelante, entonces no tengo tiempo, de escuchar pelotudeces, ni planteos pelotudos, ni nada, 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 no me interesa, yo tengo mi producción, mi banda, con gente maravillosa, y estamos justamente en esa etapa, una pena, realmente una pena, que a veces la intolerancia, no se pueda hacer algo, y poderlo compartir con el público, que tanto lo piden, sí, una pena, realmente una pena, pero como te dije, no estoy para escuchar pelotudeces. Claro, sí, más allá de eso, como decís vos, lo que es Riff, queda, está, y esa formación original, con Papo, vos ahí al lado de él, Pitico, y Michelle, o sea, ya está, está en el imaginario, y sabemos lo que significó, este, pero bueno, vos, como te digo, ya me quedan minutos nada más, te despido, y te dejo que sigas trabajando ahí, dale. Gracias a vos, saludos. nos vemos, chao, chao.